Ella soy yo, es la nueva serie de VIX Plus, que nos narra los paisajes de la vida de Gloria Trevi, la vida de una mujer que luchó para alcanzar sus sueños, si bien eres de los que cree, que la historia nos hablará el 100% de su vida, déjame decirte que no, ya que desde el inicio y al final del capítulo hacen hincapié, en que los nombres, las fechas, los lugares y las situaciones vistas en la serie son cambiadas, esto para darle más dramatización a la historia. Ahora bien, ¿qué verás en el primer episodio? Al inicio del episodio veremos varias imágenes dando referencia a la prensa de aquel tiempo y la voz de la original Gloria. Ya iniciando de entrada verás imágenes tanto ficticias como reales que sucedieron entre 1982 y 1985, esto en su primer episodio, veremos a la cantante ir en busca de un concurso, en donde buscan a la doble de Chispita, es decir de Lucero, el episodio corre entre 1982, 1985 y Recuerdos de los involucrados, la historia es contada en tiempos cruzados, al igual las imágenes muestran al verdadero artista y a su vez al que lo interpreta. En este primer episodio nos abordan, un escenario crudo y fuerte lleno de maltrato físico y psicológico, verás escenas donde las personas son tratadas peor que a un perro. Al igual oirás música de la década de los ochentas, eso sí con muchas inconsistencias, ya que algunas canciones realmente no son de esa fecha, Un ejemplo, Me enamoré en un bazar, es del año 1985 y la trama nos la muestran que es de 1982, algunas canciones son completamente modificadas en sus letras, un ejemplo vestida de azúcar. Al final del capítulo, Gloria Trevi, la original, nos dice, que no tratemos de buscar parecidos o quién es quién ya que los personajes y sucesos, están cruzados, es decir habrá muchas situaciones que realmente no las hizo cierto personaje, esto con el fin de no dañar o perjudicar a los involucrados en la vida real. La historia es muy interesante, ya que es contada de sus labios de la cantante. Las actuaciones de algunos personajes son muy buenas como las de Jorge Posa, sin embargo hay actuaciones que se ven muy falsas, muy cómicas y que le quitan realismo a la trama, un ejemplo Ingrid Martz, actriz que da vida a la mamá de Gloria. En cuestión de escenarios la realidad varios paisajes se ven muy acartonado, muy ficticios, no parecen ser lugares reales y se nota que es utilería. La casa de César se ve al menos por dentro muy pero muy chafa. Así que, es esto lo que realmente te espera en el primer episodio de Ella Soy Yo, y tú, ya lo viste, dale like, deja tus comentarios y suscríbete a mi canal.